Inteligencia social. El arte de dominar el comportamiento humano. Escrito por el Justice o Malcom. Publicado por Oficina de Audiolibros. Introducción. Imagina poder entrar en cualquier habitación y comprender al instante la dinámica en juego. Puedes leer las emociones de las personas, anticipar sus reacciones y entablar conversaciones con gracia y confianza. Este es el poder de la inteligencia social, el arte de dominar el comportamiento humano. Es más que simplemente ser encantador o socialmente hábil, se trata de comprender verdaderamente que impulsa a las personas que sienten y cómo conectar con ellas en un nivel significativo. Cuando desarrollas la inteligencia social, desbloqueas la capacidad de influir, inspirar y construir relaciones sólidas y auténticas en cada área de tu vida. La inteligencia social comienza con la conciencia. Es la capacidad de sintonizar no sólo con lo que dicen las personas, sino también con cómo lo dicen y con lo que no dicen en absoluto. El lenguaje corporal, el tono de voz y las señales sutiles suelen comunicar más de lo que las palabras podrían hacerlo. Al aprender a notar estas señales, se obtiene una comprensión intuitiva de los sentimientos e intenciones de los demás. Se deja de adivinar y se empieza a saber cómo responder, ya sea ofreciendo una palabra de aliento, haciendo la pregunta correcta o dándole a alguien el espacio que necesita. El segundo principio de la inteligencia social es la empatía. Se trata de ponerse en el lugar de la otra persona, ver el mundo a través de sus ojos y sentir lo que ella siente. La empatía no sólo te hace una persona más compasiva, sino que te hace más influyente. Cuando las personas se sienten comprendidas, se abren a ti, confían en ti y valoran tu presencia. Dominar esta habilidad te permite desactivar conflictos, profundizar las relaciones e inspirar lealtad. A continuación viene el arte de la adaptabilidad. Las personas son únicas y no hay dos interacciones iguales. La inteligencia social requiere la flexibilidad para ajustar el estilo, el tono y el enfoque de la comunicación en función de la situación y de la persona con la que se está interactuando. Esto no significa ser poco auténtico, sino ser intencionalmente adaptable, sabiendo que un único enfoque no funciona para todo el mundo. La persona socialmente inteligente es aquella que puede prosperar en cualquier entorno, ya sea liderando un equipo, consolando a un amigo o negociando un trato. Este libro le enseñará a cultivar las habilidades y la conciencia necesarias para dominar el comportamiento humano. Desde la comprensión de las señales sociales sutiles hasta la construcción de una relación genuina e influenciar a los demás con integridad, aprenderá a aprovechar el poder de la inteligencia social para transformar sus relaciones personales y profesionales. ¿Está listo para convertirse en un maestro del comportamiento humano y causar un impacto inolvidable dondequiera que vaya? El arte de la inteligencia social comienza aquí. Siempre ha sabido que las interacciones sociales implican mucho más de lo que se ve a simple vista, una danza sutil de señales y reglas tácitas que pueden parecer esquivas. ¿Pero qué pasaría si pudieras dominar el arte de esta danza y aumentar tu inteligencia social para mejorar tus relaciones, tu carrera y tu calidad de vida en general? Imagina comprender y utilizar el lenguaje corporal, la escucha empática y la inteligencia emocional para desenvolverte en cualquier situación social. Empecemos este viaje juntos, mientras desentrañamos los secretos que se esconden detrás del dominio del comportamiento humano. Mantente atento, porque te espera el camino para convertirte en un maestro social. Notamos que el 69% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Por favor, ayúdennos a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ustedes. Capítulo 1 Comprensión de las señales y claves sociales Atravesar el vasto terreno de la interacción social no siempre es fácil. Requiere un profundo conocimiento del lenguaje hablado y no hablado. No eres el único que alguna vez se ha sentido confundido o ha malinterpretado las señales y los indicios sociales. Esta es una experiencia común para muchos y es algo que puedes mejorar con la práctica y la comprensión. Las señales sociales son las señales verbales y no verbales que las personas utilizan para comunicar sus intenciones, sentimientos y percepciones. Son el lenguaje silencioso que se expresa a través del lenguaje corporal, el tono de voz, las expresiones faciales e incluso el espacio entre usted y los demás. Comprender estas señales es clave para una comunicación eficaz y para construir relaciones significativas. Entonces, ¿cómo se puede aprender a interpretar estas señales? En primer lugar, es importante escuchar de forma activa. Escuchar no consiste únicamente en oír palabras, sino en percibir los matices de la voz de alguien, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales. Se trata de estar completamente presente en la conversación y no simplemente esperar a que llegue tu turno para hablar. En segundo lugar, practique la empatía. Trate de ponerse en el lugar de la otra persona. Imagine cómo podría sentirse y por qué podría comportarse de determinada manera. Esto puede ayudarlo a interpretar sus señales con precisión y responder adecuadamente. Capítulo 2 Leyendo a la gente como un profesional Dominar el arte de leer a las personas es muy parecido a descifrar un código complejo. Es una intrincada danza de observación, interpretación y comprensión. No sólo estás leyendo sus palabras, sino también su lenguaje corporal, su tono y sus expresiones. Comience por observar sus señales físicas. ¿Tiene los brazos cruzados, lo que indica incomodidad? ¿O tiene los ojos abiertos y brillantes, lo que expresa emoción o interés? Busque microexpresiones, esas expresiones faciales breves e involuntarias que revelan sentimientos verdaderos antes de que se controlen conscientemente. A continuación, presta atención al tono y al ritmo de la voz. Un habla rápida puede indicar nerviosismo, mientras que un tono más bajo puede sugerir seriedad o tristeza. Sin embargo, es fundamental no sacar conclusiones precipitadas. Recuerda que el contexto es clave para comprender correctamente estas señales. Igualmente importante es interpretar sus palabras. ¿Son vagas o específicas? ¿Comparten historias personales o se mantienen distantes? Esto podría darte una idea de su nivel de comodidad y apertura. Por último, empatiza. Ponte en su lugar. Imagina sus perspectivas, sus emociones. Esto no significa que te conviertas en un felpudo. Se trata de comprensión, no de aprobación. Capítulo 3 El poder de la escucha activa En el ámbito de la inteligencia social, aprovechar el poder de la escucha activa puede ser transformador. No se trata simplemente de escuchar las palabras que se dicen, sino de comprender con empatía el mensaje que se esconde detrás de ellas. Esta habilidad requiere paciencia, concentración y una mente abierta. No se trata simplemente de esperar el turno para hablar, sino de absorber, interpretar y responder a los pensamientos y sentimientos de la otra persona. Escuchar activamente implica algo más que simplemente dejar que las palabras te inunden. Se trata de sintonizar, prestar atención y demostrar que estás involucrado. Esto se logra mediante señales verbales y no verbales, asentir, mantener el contacto visual y usar frases como ya veo o continúa. Sin embargo, es fundamental evitar conclusiones o juicios anticipados que puedan surgir de tus prejuicios. Tu objetivo es comprender la perspectiva del orador, no imponer la tuya. Escuchar activamente también implica hacer preguntas perspicaces para aclarar cualquier duda y demostrar que estás realmente interesado. Se trata de reflejar lo que has entendido, lo que le da la seguridad al hablante de que lo estás escuchando y entendiendo. Pero recuerda, no se trata de ofrecer consejos no solicitados ni de resolver los problemas del hablante a menos que te lo pidan explícitamente. Dominar la escucha activa puede mejorar drásticamente tu inteligencia social. Fomenta la confianza, el respeto y la comprensión mutua, lo que conduce a relaciones más sólidas. Se trata de estar presente, ser empático y demostrar que valoras lo que la otra persona tiene que decir. Recuerda que todos queremos sentirnos escuchados y, al dominar el arte de la escucha activa, te aseguras de que así sea. Capítulo 4 Descifrando los secretos del lenguaje corporal Para continuar con el proceso de mejora de la inteligencia social, el siguiente paso es descifrar los secretos del lenguaje corporal. Esta habilidad te permite comprender los mensajes y las señales no verbales que a menudo revelan más que las palabras. Es como aprender un nuevo idioma, solo que más sutil, pero increíblemente útil. En primer lugar, presta atención a las expresiones faciales. Son la parte más expresiva del cuerpo y transmiten emociones que van desde la felicidad hasta la angustia. Observa cómo los ojos de una persona pueden brillar de alegría o entrecerrarse de ira. La boca también puede curvarse en una sonrisa genuina o forzada. En segundo lugar, observe la postura. Puede indicar el nivel de comodidad o incomodidad de una persona. Alguien que se inclina hacia adelante suele estar interesado y comprometido, mientras que los brazos cruzados pueden sugerir una actitud defensiva o inseguridad. En tercer lugar, observe los gestos. Los movimientos de las manos pueden enfatizar un punto, expresar entusiasmo o mostrar frustración. Asentir puede significar acuerdo, mientras que sacudir la cabeza suele indicar desacuerdo. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos gestos pueden tener significados diferentes en distintas culturas. Por último, tenga en cuenta el espacio personal y el contacto físico. Las personas tienen diferentes zonas de confort en lo que respecta a la proximidad física y el contacto físico, a menudo influidas por su origen cultural y sus preferencias personales. Invadir el espacio personal de alguien o tocarlo de forma inapropiada puede causar incomodidad y puede percibirse como una falta de respeto. Descifrar el lenguaje corporal no consiste en emitir juicios precipitados, sino en observar y comprender mejor a los demás. Recuerda que es un arte, no una ciencia, así que practica la observación e interpretación del lenguaje corporal en diferentes contextos sociales. Y, por supuesto, respeta siempre los límites y el espacio personal de las personas. Esta comprensión del lenguaje corporal mejorará profundamente tu inteligencia social. Capítulo 5 Dominar la inteligencia emocional Más allá de la esfera de la decodificación del lenguaje corporal, se encuentra el aspecto crucial del dominio de la inteligencia emocional. No se trata sólo de identificar emociones en uno mismo y en los demás, sino también de comprender la causa y el efecto de esas emociones. Es esencial para gestionar eficazmente las respuestas que se dan a ellas. Exploremos el lado analítico de la inteligencia emocional. Si prestamos atención a nuestras propias emociones, podremos entender mejor qué desencadena determinados sentimientos. Esta autoconciencia es el primer paso para gestionar nuestras emociones de forma eficaz. Cuando nos sintamos molestos, en lugar de dejar que las emociones nos controlen, podremos identificar por qué estamos molestos y tomar medidas lógicas para abordarlo. Igualmente importante es la empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. No se trata de simpatizar, sino de comprender verdaderamente cómo se siente otra persona. Esta conexión emocional puede fomentar una comprensión más profunda y fortalecer las relaciones. Pero recuerda, ser emocionalmente inteligente no significa ser amable todo el tiempo. Significa ser honesto, incluso cuando tienes que decir verdades incómodas. Significa tener conversaciones difíciles y manejar conflictos de una manera que respete los sentimientos de todos. Desde el punto de vista objetivo, la inteligencia emocional consiste en tomar decisiones basadas en un equilibrio entre la emoción y la lógica. No se trata de ignorar los sentimientos, sino de no dejar que ennublen el juicio. Dominar la inteligencia emocional es una habilidad que requiere práctica, pero vale la pena. Si comprendes y gestionas mejor tus emociones, no sólo mejorarás tus relaciones, sino también tu bienestar general. Después de todo, somos humanos y las emociones son el núcleo de nuestra inteligencia social. Capítulo 6 Construyendo relaciones con extraños Para muchos, establecer una buena relación con desconocidos puede parecer una tarea ardua. Sin embargo, es una habilidad esencial para dominar el arte del comportamiento humano. Estamos programados para conectar y la capacidad de establecer una buena relación permite interacciones más significativas y efectivas tanto en el ámbito personal como en el profesional. En primer lugar, debes entender que se trata de encontrar puntos en común, intereses o experiencias compartidas que puedan salvar la brecha entre tú y el desconocido. Esto no significa que tengas que fingir que comparte sus intereses, pero ser curioso, hacer preguntas abiertas y escuchar con sinceridad sus respuestas puede crear una conexión. Ser empático es fundamental para entablar una buena relación. Intenta ver el mundo desde su perspectiva. Esto no significa estar de acuerdo con todo lo que dicen, sino mostrar comprensión y compasión hacia sus sentimientos y experiencias. Recuerda que las personas aprecian sentirse escuchadas y comprendidas. Presentarse como auténtico es fundamental. Las personas pueden percibir la falta de sinceridad a kilómetros de distancia. Por lo tanto, sea usted mismo. Cuente también un poco sobre usted. Esto ayuda a que la otra persona se sienta cómoda y la anima a abrirse. Por último, ten en cuenta tus señales no verbales. Mantén el contacto visual, asiente con la cabeza para demostrar que estás escuchando y utiliza un lenguaje corporal abierto. Estos pequeños gestos pueden tener un impacto significativo. Establecer una buena relación no se logra de la noche a la mañana. Es una habilidad que requiere práctica y paciencia. Pero, si tiene en cuenta estas estrategias, estará en camino de dominar el arte de establecer una buena relación con desconocidos. Recuerde que el objetivo es generar un entendimiento y respeto mutuos, no manipular ni controlar a la otra persona. Capítulo 7. Estrategias de comunicación efectiva. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación en la que lo que dijiste fue mal interpretado? Es algo que ocurre con frecuencia y es un claro indicador de que dominar estrategias de comunicación efectivas es esencial. En primer lugar, la escucha activa es fundamental. No se trata solo de oír las palabras, sino de comprender el mensaje que se está transmitiendo. Requiere empatía, paciencia y concentración. Mientras escuchas, muestra interés, mantén el contacto visual y no interrumpas. Esto demuestra respeto por el orador y promueve el diálogo abierto. En segundo lugar, la claridad y la concisión son claves para una comunicación eficaz. Si directo y conciso. Evite utilizar jerga o un lenguaje innecesariamente complejo. No se trata de impresionar a los demás con su vocabulario, sino de garantizar que su mensaje se entienda. Las señales no verbales son igualmente importantes. Tus expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz influyen en la forma en que se recibe tu mensaje. Un tono amable, una postura relajada y expresiones faciales positivas pueden ayudar a garantizar que tu mensaje se reciba con el espíritu que se pretende. Por último, siempre pide retroalimentación. No supongas que tu mensaje se entiende porque tú lo entiendes. Pide aclaraciones o retroalimentación para asegurarte de que tu mensaje se recibió correctamente. Capítulo 8 Navegando por diferentes tipos de personalidad Analizar distintos tipos de personalidad puede parecer una tarea ardua, pero no tiene por qué serlo. Comprender los matices de los distintos tipos de personalidad es un aspecto fundamental para dominar la inteligencia social. Cuando eres consciente de estos matices, estás mejor preparado para manejar situaciones sociales, ya sea en un contexto personal o profesional. En primer lugar, es importante recordar que cada persona es única y no encasillar a las personas en función de las impresiones iniciales. La personalidad de cada persona es una mezcla compleja de rasgos, experiencias y circunstancias. Sin embargo, para facilitar la comprensión, los psicólogos han clasificado las personalidades en tipos generales, como extrovertido, introvertido, pensador y sensible. Los extrovertidos son sociables y prosperan en las interacciones sociales, mientras que los introvertidos prefieren los encuentros más solitarios o de uno a uno. Los pensadores tienden a ser lógicos y objetivos, mientras que los sensibles se guían más por sus emociones y valores. Reconocer estas tendencias básicas puede ayudarte a predecir cómo podría reaccionar alguien en una situación determinada. Por ejemplo, cuando se habla de un problema con una persona que piensa, es mejor presentar argumentos lógicos y pruebas concretas. Por otro lado, una persona sensible puede responder mejor a conversaciones empáticas y emocionalmente conscientes. De manera similar, una persona extrovertida puede disfrutar de actividades grupales y conversaciones abiertas, mientras que una persona introvertida puede preferir entornos más tranquilos e íntimos. Recuerde que se trata de categorizaciones amplias y que las personas pueden exhibir rasgos de varias categorías. Sin embargo, obtener esta comprensión básica de los tipos de personalidad puede ser una herramienta poderosa para orientar las situaciones sociales y fomentar relaciones significativas. Capítulo 9 Técnicas de resolución de conflictos Navegar por las agitadas aguas del conflicto puede ser a menudo un desafío, pero con las estrategias adecuadas se pueden convertir los desacuerdos en oportunidades de crecimiento. Es fundamental entender que el conflicto no es inherentemente negativo, es una parte natural de la interacción humana. Cuando se maneja correctamente, puede generar innovación, profundizar la comprensión y fortalecer las relaciones. Una de las principales técnicas para la resolución de conflictos es la escucha activa. No se trata sólo de escuchar las palabras que se dicen, sino de comprender las emociones, necesidades y preocupaciones subyacentes. De esta manera, no sólo se espera el turno para hablar, sino que se participa realmente en la conversación. Esto permite abordar la causa raíz del conflicto, no sólo los síntomas superficiales. Otra estrategia es centrarse en los intereses en lugar de en las posiciones. Las personas suelen aferrarse a sus puntos de vista, lo que dificulta la resolución del conflicto. Si se centra la atención en los intereses subyacentes, se puede encontrar un punto en común y trabajar para lograr una solución beneficiosa para ambas partes. Recuerde que las emociones están a flor de piel durante un conflicto, por lo que es fundamental mantener una actitud tranquila y respetuosa. Evite los ataques personales y concéntrese en el problema en cuestión. No se trata de quien tiene razón o no, sino de encontrar una solución que satisfaga las necesidades de todos. Por último, no apresure el proceso. La resolución de conflictos requiere tiempo y paciencia. No está tratando de ganar un debate, sino de resolver un conflicto. Por lo tanto, mantenga abiertas las líneas de comunicación y esté dispuesto a llegar a acuerdos. Dominar estas técnicas no eliminará los conflictos, pero hará que sea mucho más fácil sortearlos. Y, en el proceso, mejorará su inteligencia social y se volverá más hábil para comprender e influir en el comportamiento humano. Capítulo 10 El arte de la empatía y la simpatía. Desarrollar la inteligencia social no se limita a la resolución de conflictos. También incluye la capacidad de demostrar empatía y simpatía de manera eficaz. Quizá te preguntes cuál es la diferencia entre ambas. Básicamente, la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, mientras que la simpatía es sentir compasión por la desgracia de otra persona. Imagina que tu amigo está de duelo. Si eres empático, eres capaz de ponerte en su lugar y sentir su dolor como si fuera el tuyo. Por otro lado, la empatía implicaría reconocer su dolor y ofrecer consuelo, sin compartir necesariamente la profundidad de su emoción. Ambos son aspectos clave de la inteligencia social y ambos requieren refinamiento. Para mejorar tu empatía, practica la escucha activa. Cuando alguien comparta sus sentimientos, no te limites a escuchar las palabras, intenta comprender las emociones que se esconden detrás de esa persona. No puedes sentir literalmente lo que siente, pero puedes intentar comprender su estado de ánimo. Haz preguntas, valida sus sentimientos y ofrécele apoyo. Cultivar la empatía implica un proceso similar, pero centrado en brindar consuelo. Se trata de reconocer la angustia de otra persona y expresar preocupación. Gestos sencillos como una palabra de consuelo, un abrazo o simplemente tu presencia pueden significar mucho para alguien que está pasando por un momento difícil. Capítulo 11 Identificación y gestión de sesgos ¿Con qué frecuencia piensa en el papel que juegan los prejuicios en sus interacciones diarias? Puede que no se dé cuenta, pero los prejuicios pueden influir sutilmente en sus pensamientos, decisiones e interacciones con los demás. Identificar y gestionar estos prejuicios es una parte fundamental del dominio del arte del comportamiento humano. Los sesgos pueden tener diversas fuentes, experiencias personales, normas sociales o expectativas culturales. Pueden moldear nuestras percepciones, influyendo en cómo interpretamos la información y cómo reaccionamos ante las personas y las situaciones. A menudo, funcionan sin que nos demos cuenta de ello, lo que hace que sea difícil identificarlos y gestionarlos. Los sesgos cognitivos, por ejemplo, pueden hacer que sobrevalores tus propias opiniones o subestimes las capacidades de los demás. El sesgo de confirmación puede hacer que busques información que respalde tus creencias existentes mientras ignoras las pruebas que las contradicen. Reconocer estos sesgos en ti mismo es el primer paso para gestionarlos. Una vez que hayas identificado tus prejuicios, es hora de cuestionarlos. Pregúntate, ¿por qué tengo este prejuicio? ¿Se basa en hechos o suposiciones? ¿Cómo afecta mis interacciones con los demás? Sé honesto y abierto contigo mismo durante este proceso de autorreflexión. No se trata de culparte ni avergonzarte, sino de comprender tus patrones de pensamiento para mejorar tu inteligencia social. Capítulo 12 Desarrollar conexiones auténticas En su camino hacia la mejora de la inteligencia social, la creación de relaciones genuinas y significativas es un paso fundamental. ¿Por qué? Las conexiones auténticas le ofrecen una perspectiva única para comprender y navegar por el diverso panorama humano. Proporcionan la base para la empatía y la comprensión compartida, dos componentes esenciales de la inteligencia social. Desarrollar estas conexiones no consiste únicamente en hacer amigos o crear redes de contactos. Es un proceso más profundo y matizado. Se trata de mostrar curiosidad por las experiencias de los demás, escuchar de forma activa y mostrar compasión. Requiere vulnerabilidad, apertura y honestidad por tu parte. También debes valorar las perspectivas de los demás, incluso si contrastan con las tuyas. Recuerda que se trata de construir puentes, no muros. Cuando cultives estas conexiones, notarás un cambio significativo. Obtendrás una perspectiva de las complejidades del comportamiento humano y comprenderás las motivaciones, los miedos y los deseos que impulsan a las personas. Esta perspectiva te ayudará a responder de manera más eficaz en situaciones sociales e incluso puede mejorar tus habilidades de liderazgo. Pero recuerda, fomentar relaciones genuinas no es una actividad que se realiza una sola vez. Es un proceso continuo que exige tiempo, esfuerzo e inversión emocional. Se trata de estar ahí para los demás, no sólo en sus momentos de alegría, sino también en sus momentos de angustia. Se trata de ser paciente, comprensivo y no juzgar. Capítulo 13 El impacto de la comunicación no verbal Cambiemos el tema y centrémonos en un aspecto de la inteligencia social que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental, la comunicación no verbal. A veces, ésta puede decir más que las palabras y puede complementar o contradecir lo que se dice verbalmente. Está en la forma en que te paras, los gestos que haces, tus expresiones faciales e incluso el tono y el ritmo de tu voz. Verás, una simple sonrisa puede comunicar amabilidad, mientras que mantener el contacto visual puede mostrar que estás comprometido e interesado. Por el contrario, cruzar los brazos puede sugerir una actitud defensiva y mirar hacia otro lado puede indicar desinterés. Por lo tanto, es fundamental que estés atento a tus propias señales no verbales e interpretes las de los demás con precisión. Ahora bien, considere lo siguiente, las investigaciones han demostrado que hasta el 93% de la eficacia de la comunicación puede determinarse mediante señales no verbales. Eso es fantástico. Significa que su capacidad para comprender y gestionar la comunicación no verbal puede tener un profundo impacto en su éxito a la hora de construir y mantener relaciones. Pero lo más importante es que no se trata de una solución única para todos. La comunicación no verbal puede verse influida por la cultura, el contexto y las diferencias individuales. Lo que se considera respetuoso en una cultura puede ser visto como irrespetuoso en otra. Y un gesto que es inocente en un contexto puede ser inapropiado en otro. Capítulo 14 Comprender las motivaciones y los deseos Si analizamos las interacciones sociales, veremos que comprender las motivaciones y los deseos desempeña un papel fundamental en la inteligencia social. No se trata sólo de saber qué quieren las personas, sino de saber por qué lo quieren. Se trata de reconocer las necesidades y los deseos subyacentes que impulsan sus comportamientos. Esto no significa que se espere que te conviertas en un lector de mentes. Simplemente significa que estás mejorando tu capacidad para interpretar las señales sociales y empatizar con los demás. Estás perfeccionando las sutilezas que revelan lo que la gente realmente busca. Por ejemplo, alguien que siempre busca validación puede estar motivado por un deseo de aceptación, mientras que alguien que compite con frecuencia puede estar motivado por una búsqueda de reconocimiento. Comprender las motivaciones y los deseos también implica un cierto grado de autoconciencia. Debes reconocer tus propias motivaciones y cómo pueden afectar tus interacciones. ¿Te motiva el deseo de ayudar a los demás? ¿O quizás te motiva el éxito personal? Reconocer estos aspectos de ti mismo puede ayudarte a empatizar con los demás e interactuar con ellos de manera más eficaz. Recuerde que las motivaciones y los deseos no siempre son obvios. Pueden ser complejos y multifacéticos y estar influenciados por una multitud de factores, como la educación, la cultura y las experiencias personales. Es fundamental abordar esta comprensión con una mente abierta, empatía y paciencia. Para dominar el arte de la inteligencia social, comprender las motivaciones y los deseos no es un fin, sino un medio para alcanzar un fin. El fin es lograr interacciones sociales más significativas y efectivas. Es una habilidad que, cuando se cultiva, puede mejorar profundamente la inteligencia social. Capítulo 15 Adaptación a diferentes situaciones sociales Dominar la comprensión de las motivaciones y los deseos allana el camino hacia el siguiente paso de la inteligencia social, adaptarse a diferentes situaciones sociales. Cada situación social que enfrente será única, con su propio conjunto de reglas, expectativas y dinámicas no escritas. Es fundamental aprender a desenvolverse en estas situaciones con facilidad, comprensión y respeto. Analíticamente hablando, tu primera tarea es evaluar la situación. Debes identificar el estado de ánimo, las relaciones entre las personas y la atmósfera general. ¿Es un entorno formal o informal? ¿La gente está relajada o tensa? ¿Cuál es el tema de conversación? Al hacer estas preguntas, estás empezando a evaluar el panorama social. A continuación, entra en juego la empatía. Conéctese con los sentimientos y las perspectivas de los demás en la situación. Observe su lenguaje corporal, escuche su tono de voz y preste atención a sus palabras. Esto le ayudará a comprender su estado emocional y a responder de manera adecuada. Objetivamente, debes adaptar tu comportamiento de acuerdo con tu análisis y comprensión empática. Si la situación es formal, sé profesional. Si es informal, relájate. Si alguien está molesto, reconforta. Si está alegre, comparte su felicidad. Recuerda, la adaptabilidad no significa perderte a ti mismo o fingir. Significa respetar el contexto social e interactuar de una manera que sea sensible a los sentimientos y expectativas de los demás. Se trata de armonizar con el entorno social manteniendo tu autenticidad. Dominar esta habilidad requiere práctica y paciencia, pero una vez que lo hagas, podrás manejar cualquier situación social con gracia, comprensión y facilidad, y eso es una parte clave de la inteligencia social. Capítulo 16 ¿Cómo crear una primera impresión fuerte? Generar una buena primera impresión es un aspecto esencial de la inteligencia social. No se trata sólo de lo que dices o de tu aspecto, sino de cómo haces sentir a los demás. Esta primera interacción puede marcar el tono de todas las interacciones futuras, por lo que es fundamental hacerlo bien. Analicemos los elementos que forman una buena primera impresión. En primer lugar, el lenguaje corporal dice mucho. Manténgase erguido, mire a los ojos y de un apretón de manos firme. Estas acciones transmiten confianza y respeto. También preste atención a sus expresiones faciales. Una sonrisa cálida puede ser acogedora, pero exagerar puede parecer poco sincero. En segundo lugar, la forma en que te vistes dice mucho sobre ti. No se trata de llevar ropa cara, sino de demostrar que te has esforzado. Vístete de forma apropiada para la situación, mostrando respeto por la ocasión y por las personas con las que te vas a encontrar. A continuación, esté presente y participe. Muestre un interés genuino en lo que dicen los demás. Escuchar activamente hace que las personas se sientan valoradas y escuchadas. Evite las distracciones y présteles toda su atención. Por último, el contenido de la conversación es importante. Expresa tus pensamientos con claridad y seguridad, pero evita dominar la conversación. Ser respetuoso, considerado y positivo. Recuerda que no se trata de un monólogo, sino de un diálogo. Dominar estos elementos no se logra de la noche a la mañana, sino que requiere práctica consciente y autoconciencia. Pero no seas demasiado duro contigo mismo. Eres humano y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de mejorar. Después de todo, la inteligencia social es un viaje, no un destino. Capítulo 17 Construyendo confianza con los demás Después de una primera impresión memorable, el siguiente paso en su camino hacia la inteligencia social es fomentar la confianza con los demás. La confianza es la base de cualquier relación y se gana, no se da. Es fundamental comprender que generar confianza es una tarea a largo plazo, no un hecho aislado. Para empezar a generar confianza, hay que ser coherente en el comportamiento. Es más probable que las personas confíen en ti si saben qué esperar de ti. Esto significa ser confiable y cumplir con tus compromisos. Si dices que harás algo, hazlo. Si no puedes hacerlo, sé honesto al respecto. Es mejor ser sincero que romper una promesa. Ser abierto y transparente es otra clave para generar confianza. La honestidad fomenta la confianza, así que siempre diga la verdad, incluso cuando sea difícil. No oculte cosas ni intente engañar a los demás. Las personas son inteligentes y se darán cuenta, lo que dañará su credibilidad. El respeto también es fundamental. Respeta los límites, las opiniones y los valores de los demás, incluso si son diferentes a los tuyos. No tienes que estar de acuerdo con alguien para respetarlo. Muestra un interés genuino en los demás, escucha activamente y da al retroalimentación cuando sea apropiado. Te ganará su confianza al demostrarles que los valoras como individuos. Capítulo 18 Reconocer y gestionar la manipulación En el ámbito de las interacciones sociales, es inevitable que te topes con la manipulación. Es una situación difícil de abordar, pero contar con los conocimientos adecuados puede ayudarte a gestionarla de forma eficaz. La manipulación suele ocultarse en la sutileza. Es importante reconocer las señales. Estas pueden incluir a un amigo que siempre habla de sí mismo o a un colega que sutilmente devalúa tus ideas en un entorno grupal. Los manipuladores suelen utilizar la culpabilidad, jugando con tus emociones para influir en tus acciones y decisiones. Son maestros en presionarte y explotar tus debilidades para su beneficio. Comprender estas tácticas es sólo el primer paso. A continuación, deberás manejar la situación. Esto no significa que tengas que cortar lazos con esa persona de inmediato, pero es esencial establecer límites claros. Si te sientes incómodo, está bien decir no o expresar tus sentimientos. Recuerda que tus necesidades y sentimientos son tan importantes como los de esa persona. No te dejes atrapar por sus juegos emocionales. Mantén la calma y la serenidad, y no dejes que te provoquen. Si te encuentras en una relación manipuladora, busca ayuda. Habla con alguien en quien confíes o considera buscar asesoramiento profesional. Nadie merece ser manipulado. Es una forma de abuso emocional que puede dejarte sintiéndote agotado y confundido. Al reconocer y manejar la manipulación, estás afirmando tu derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Estás dando un paso vital hacia el dominio del arte del comportamiento humano, mejorando en última instancia tu inteligencia social. Capítulo 19 Superar la ansiedad social y el miedo Así como aprendiste a reconocer y manejar la manipulación en las interacciones sociales, otro desafío con el que podrías estar lidiando es la ansiedad social y el miedo. Ambos pueden ser paralizantes y limitar tu capacidad para crear relaciones significativas o desenvolverte en situaciones sociales de manera efectiva. Pero no estás solo en esta lucha y es absolutamente posible superar este obstáculo. En primer lugar, es importante reconocer tus miedos. No son un signo de debilidad, sino parte de tu naturaleza humana. El miedo al juicio o al rechazo es común, pero recuerda que todos lo experimentamos en algún grado. Reconocer estos miedos es el primer paso para superarlos. En segundo lugar, es fundamental comprender la raíz de la ansiedad social. Puede deberse a experiencias pasadas, a la educación recibida o incluso al tipo de personalidad que uno tiene. Identificar estos factores desencadenantes puede ayudarle a desarrollar estrategias para controlarlos y reducir la ansiedad con el tiempo. En tercer lugar, la práctica hace al maestro. Al igual que cualquier otra habilidad, las interacciones sociales se pueden mejorar con la práctica. Empieza con pasos pequeños, como iniciar conversaciones con desconocidos o asistir a eventos sociales. Con cada interacción, ganarás más confianza y reducirás tu ansiedad. Por último, recuerda ser paciente contigo mismo. Superar la ansiedad social no sucederá de la noche a la mañana. Es un camino que requiere paciencia, perseverancia y autocompasión. No seas demasiado duro contigo mismo si el progreso parece lento. Cada paso que das es un paso en la dirección correcta. Para dominar el arte del comportamiento humano, superar la ansiedad y el miedo sociales es un paso fundamental. Si lo logra, estará en el buen camino para mejorar su inteligencia social y podrá desenvolverse en cualquier entorno social con facilidad y confianza. Capítulo 20 El papel de la autoconciencia en las relaciones En el laberinto de las relaciones, la autoconciencia desempeña un papel fundamental. Es la piedra angular para comprender las propias necesidades, deseos, defectos, hábitos y todo lo que nos hace ser nosotros. Este autoconocimiento es esencial para predecir y comprender nuestras reacciones y comportamientos en diferentes contextos relacionales. Ser consciente de uno mismo significa que uno es capaz de reconocer los factores desencadenantes de las emociones y gestionar las reacciones ante ellos. Esto permite gestionar los conflictos de forma más eficaz, lo que conduce a relaciones más sanas y satisfactorias. No se trata de ser egocéntrico, sino de comprender los límites personales y respetarlos, lo que, a su vez, ayuda a la pareja a comprenderlos y respetarlos también. Además, la autoconciencia saca a la luz patrones de conducta que podrían ser perjudiciales para tus relaciones. Es más probable que detectes ciclos nocivos y trabajes para romperlos. Esto puede ser cualquier cosa, desde darte cuenta de que te enojas con demasiada facilidad hasta comprender por qué puedes tener tendencia a retraerte en situaciones estresantes. Además, el autoconocimiento te permite empatizar más con los demás. Al comprender tus propias emociones y reacciones, estás mejor preparado para comprenderlas de los demás. Esto conduce a conexiones más profundas y relaciones más significativas. En definitiva, el autoconocimiento no consiste únicamente en comprenderse mejor a uno mismo, sino en utilizar ese conocimiento para interactuar de forma más eficaz y compasiva con quienes nos rodean. Por tanto, no subestimes el poder del autoconocimiento en las relaciones. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, pero las recompensas que obtendrás son inconmensurables. Capítulo 21 Mejorando tus habilidades de observación Sobre la base de la autoconciencia entran en juego tus habilidades de observación. Como un detective, tienes la tarea de recopilar datos sobre el mundo que te rodea. Sin embargo, no se trata sólo de ver, se trata de observar realmente. No te limitas a mirar a las personas y las cosas, sino que las comprendes, interpreta sus señales no verbales y percibe sus estados emocionales. Para mejorar sus habilidades de observación, comience por estar presente. En el ajetreo de la vida diaria, es fácil pasar por alto los detalles sutiles. Sin embargo, a menudo son estos detalles los que se pasan por alto y que son la clave para comprender el comportamiento humano. Por lo tanto, relájese, preste atención y observe conscientemente su entorno. A continuación, practique la escucha activa. Esto va más allá de simplemente escuchar las palabras que se dicen. Implica comprender la intención detrás de las palabras, notar el tono y observar el lenguaje corporal. Se trata de sumergirse bajo la superficie y descifrar el verdadero mensaje. Por último, no olvides hacer preguntas. Las observaciones no suelen estar completas sin preguntas. ¿Por qué reaccionaron de esa manera? ¿Qué pudo haber provocado ese comportamiento? Este tipo de preguntas pueden llevar a conocimientos más profundos. Pero recuerda que, si bien estas técnicas mejoran tus habilidades de observación, no son herramientas para juzgar o estereotipar. Simpático y de mente abierta. Las experiencias de cada persona son únicas y la observación consiste en comprenderlas para construir relaciones más sólidas y significativas. Al final, mejorar tus habilidades de observación no se trata sólo de ser más inteligente socialmente, sino de ser más humano. Por lo tanto, tómate el tiempo para observar, comprender y conectar. Es un viaje que vale la pena emprender. Capítulo 22 Desarrollar una mentalidad de crecimiento Adopte el concepto de mentalidad de crecimiento, un cambio transformador que puede generar niveles más elevados de inteligencia social. Esta mentalidad no se trata sólo de mejorar sus habilidades y capacidades, sino de modificar fundamentalmente la forma en que se ve a sí mismo y a los demás. Una mentalidad de crecimiento significa creer que tus habilidades pueden desarrollarse a través de la dedicación y el trabajo duro. No se trata sólo de talento en bruto o inteligencia fija. Es la creencia de que siempre estás en un estado de transformación, siempre capaz de aprender y crecer. Esta perspectiva proporciona una visión más saludable de ti mismo y fomenta la resiliencia frente a la adversidad. Adoptar una mentalidad de crecimiento también puede mejorar tu inteligencia social. Te hace más abierto a la retroalimentación, más dispuesto a aceptar desafíos y mejor para enfrentar los reveses. No ves el fracaso como un callejón sin salida, sino como un trampolín hacia el progreso. Esta mentalidad de crecimiento te ayuda a construir relaciones más sólidas e interactuar de manera más efectiva con los demás. Desarrollar una mentalidad de crecimiento no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo. Implica cambiar creencias profundamente arraigadas sobre uno mismo y el mundo que nos rodea. Se trata de tener una mente abierta, ser paciente y perseverante. Recuerde que el crecimiento es un proceso, no un destino. En su camino hacia el dominio de la inteligencia social, la mentalidad de crecimiento es una herramienta poderosa. No garantiza el éxito, pero le proporciona la actitud adecuada para aprender, mejorar y adaptarse continuamente. Por lo tanto, fomentar esta mentalidad es un paso fundamental para dominar el arte del comportamiento humano. Capítulo 23 Comprensión de la dinámica del poder A medida que profundiza en la inteligencia social, es esencial comprender la dinámica del poder. Se trata de las reglas sutiles, a menudo tácitas, que rigen las relaciones, las interacciones y los comportamientos en cualquier entorno social. Comprender estas dinámicas puede ayudarlo a desenvolverse hábilmente en las interacciones sociales, influir en los demás y gestionar posibles conflictos. Empecemos por lo básico. La dinámica de poder no siempre tiene que ver con quien está a cargo, sino con el equilibrio de influencia, respeto y autoridad dentro de un grupo. No es una entidad fija, sino fluida, que varía de una situación a otra. Puede que seas el líder de un equipo en el trabajo, pero en casa formas parte de una dinámica diferente. Reconocer estos cambios es fundamental, ya que le permitirá responder de manera adecuada y comprender cuándo liderar, cuándo seguir y cuándo colaborar. Se volverá más hábil para predecir las reacciones de los demás y elaborar respuestas que guíen sutilmente el flujo de la interacción. Pero no se trata sólo de manipulación. Se trata de empatía, de comprender de dónde vienen los demás, sus motivaciones y sus miedos. Se trata de construir conexiones genuinas, no de explotarlos. No se trata de dominar, sino de fomentar un entorno en el que todos se sientan vistos, escuchados y valorados. Por último, recuerda esto, las dinámicas de poder no son intrínsecamente negativas. Pueden fomentar el crecimiento, la colaboración y el respeto mutuo si se manejan con cuidado. La clave está en tus manos. Utiliza tu comprensión de las dinámicas de poder para construir relaciones más sólidas y saludables. En pocas palabras, no se trata de ganar el juego, se trata de cambiar el juego. Capítulo 24 Dominar la retroalimentación verbal y no verbal A menudo, su capacidad para comunicarse de manera eficaz depende de su dominio de la retroalimentación verbal y no verbal. Puede ser elocuente con sus palabras, pero si su lenguaje corporal transmite un mensaje contradictorio, podría generar confusión o malentendidos. Exploremos cómo puede dominar estos dos aspectos vitales de la interacción humana. La retroalimentación verbal tiene que ver con las palabras que dices y cómo las dices. No se trata sólo de transmitir tu mensaje, sino también de escuchar y responder de manera adecuada. Ser un oyente activo no es sólo asentir con la cabeza, se trata de comprender lo que dice la otra persona y responder de una manera que demuestre esa comprensión. Utiliza preguntas abiertas para alentarlos a compartir más, reflejarles sus sentimientos y validar sus experiencias. Esto fomenta un sentido de empatía y conexión, lo que mejora tu inteligencia social. Por otro lado, la retroalimentación no verbal implica el lenguaje corporal, las expresiones faciales y otras señales físicas. Por ejemplo, mantener el contacto visual indica interés, mientras que cruzar los brazos puede indicar una actitud defensiva. Debes ser consciente de tus propias señales no verbales y ser sensible a las de los demás. Esto requiere un cierto nivel de autoconciencia y atención plena en las interacciones sociales. Capítulo 25 Cultivar la agilidad emocional En el mundo de la inteligencia social, cultivar la agilidad emocional es vital para el éxito. Este proceso comienza con un agudo sentido de conciencia emocional y la comprensión de su importancia. Además, dominar el diálogo interno puede mejorar enormemente la agilidad emocional, lo que le proporcionará la flexibilidad necesaria para afrontar las complejidades de las interacciones sociales. Comprender las propias emociones es una parte fundamental de la inteligencia social. No se trata sólo de reconocer cuando estás feliz, triste, enojado o asustado. Se trata de ser consciente de los matices de tus sentimientos, los desencadenantes que los provocan y las formas en que afectan tus pensamientos y acciones. Esto es conciencia emocional y es muy importante. Cuando eres consciente de tus emociones, estás mejor preparado para desenvolverte en las interacciones sociales. Puedes comprender y responder a los sentimientos de los demás con empatía, lo que fortalece tus relaciones. También eres más capaz de gestionar tus reacciones ante diversas situaciones, lo que conduce a una mejor toma de decisiones y a menos estrés. Sin embargo, cultivar la conciencia emocional no es una tarea sencilla. Requiere paciencia, introspección y práctica. Empieza por prestar atención a tus sentimientos a lo largo del día. Intente identificar las emociones que experimentas y entender por qué las sientes. Puede que te resulte útil llevar un diario o tal vez la meditación te funcione. Dominar el diálogo interno significa desarrollar agilidad emocional, un paso crucial para mejorar la inteligencia social. Este proceso no consiste en reprimir los pensamientos, sino en aprender a interactuar con ellos de una manera más saludable. Los pensamientos moldean la realidad y, al perfeccionar el diálogo interno, se está mejor preparado para desenvolverse en situaciones sociales. Imagínese lo siguiente, un colega hace un comentario crítico sobre su trabajo. Su reacción inmediata podría ser internalizar esa crítica y pensar, no soy lo suficientemente bueno. Pero, ¿qué pasaría si pudiera cambiar esa narrativa? ¿Qué pasaría si pudiera verlo como una oportunidad para aprender y mejorar? Ese es el poder de dominar tu diálogo interno. Te ayuda a volverte emocionalmente ágil, capaz de responder en lugar de reaccionar ante las situaciones. No estás negando ni evitando tus sentimientos, en cambio, los estás reconociendo y eligiendo una respuesta más productiva. Esta agilidad emocional fomenta la resiliencia y la empatía, aspectos integrales de la inteligencia social. Te permite comprender y gestionar tus emociones, mejorando tu capacidad para relacionarte con los demás. Así que empieza a escuchar tu diálogo interior. Recuerda que no se trata de perfección, sino de progreso. Dominar el arte de la inteligencia social es como aprender un nuevo idioma. Se trata de descifrar la capacidad de leer las emociones no expresadas en la sala, empatizar con los demás y responder con gracia y autenticidad. Se trata de convertirse en una mejor versión de uno mismo, más consciente y ágil en las interacciones. No es un viaje que se haga de la noche a la mañana, sino una búsqueda que dura toda la vida. Así que sigue aprendiendo, sigue creciendo y sigue perfeccionando tus habilidades sociales. Cada interacción es una oportunidad de aprendizaje. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.